A través de un convenio de trabajo entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, se instaló en Iñe a las Brujas el Laboratorio de Microbiología de Suelos. La firma de este convenio constituye una decisión estratégica para potenciar un área de conocimiento relevante para el uso del suelo y la producción. Esto es posible mediante complementariedades interinstitucionales entre el Ministerio de Ganadería, la Dirección General de Servicios Agrícolas y el INEA. En el Laboratorio de Microbiología se lleva a cabo investigación sobre la forma en la que los microorganismos del suelo pueden beneficiar la nutrición de cultivos y forrajes, haciendo posibles sistemas de producción más sustentables. Los microorganismos cumplen, entre otros, el rol central de degradar y mineralizar la materia orgánica, aumentando la fertilidad del suelo, mejorando y manteniendo su estructura e incrementando la disponibilidad de nutrientes. Tienen, además, la capacidad de establecer asociaciones benéficas con las plantas, por ejemplo, la que se da entre risobios y leguminosas, que permiten a estas fijar nitrógeno del aire. La fijación biológica de nitrógeno provee cantidades sustanciales de este nutriente a los sistemas de producción y reduce la necesidad de fertilizantes de síntesis. En una estimación rápida a nivel nacional, cada año las pasturas y las hojas inoculadas obtienen de la atmósfera cantidades de nitrógeno equivalentes a más de 500 millones de dólares. En el Laboratorio de Microbiología de Suelos de INEA, además de proveer servicios de análisis de inoculantes para el MGAP, llevamos adelante varios proyectos de investigación. En uno de ellos buscamos maximizar el porcentaje de nitrógeno que el cultivo de soja deriva del aire con los asociados beneficios económicos y ambientales porque se necesitan divisas para comprar el fertilizante de síntesis y además su uso tiene asociados efectos ambientales negativos. En otra línea de investigación trabajamos con microorganismos y procesos microbianos capaces de mejorar la absorción de fósforo por las plantas. El fósforo es un nutriente limitante en nuestros suelos, es decir, está en cantidades elevadas, pero las formas en las que está no puede ser absorbida para las plantas y hay microorganismos que pueden cambiar eso y hacer que las plantas accedan a una mayor proporción del fósforo presente en el suelo. Una tercera línea de trabajo tiene que ver con tecnologías de inoculación de leguminosas, en este caso forrajeras, con el objetivo de mejorar la etapa de implantación y un mejor stand de plantas desde el momento de la siembra de las pasturas. Hay una cuarta línea de trabajo que tiene que ver con la valorización de nuestros risobios nativos y para ello hacemos colectas en todo el país con risobios asociados a leguminosas nativas, es decir, que ocurren naturalmente en nuestros ecosistemas y son leguminosas que en un futuro podrían ser desarrolladas como nuevos cultivares forrajeros. Mediante el convenio entre el Ministerio de Ganadería e INEA, ambas instituciones acordaron combinar capacidades y competencias para dar continuidad al sistema de registro y control de calidad de inoculantes producidos y comercializados en el país. La creación del Laboratorio de Microbiología de Suelos en INEA-Las Brujas permite que INEA proporciona al Ministerio de Ganadería los servicios de análisis de inoculantes. Por su parte, el Ministerio mantiene sus competencias de fiscalización. Desde 1960, Uruguay dispone de la tecnología para la elaboración de inoculantes de calidad en base a risobios y su uso en leguminosas ha sido ampliamente adoptado por el sector productivo con significativos beneficios económicos, ambientales y sociales. A partir del 2012, la División Control de Insumos, junto con la Asesoría Técnica de la Dirección General de Servicios Agrícolas, crean una nueva plataforma informática con base en la web del Ministerio de Ganadería, donde vincula el sector productivo al Ministerio de Ganadería y al INEA para gestionar todo lo referente a inoculantes. La legislación sobre inoculantes en Uruguay se basa en dos principios básicos. Uno es basado en la calidad de los productos y otro en proteger la biodiversidad microbiana autorizando cepas que estén debidamente evaluadas. Todas las leyes, decretos y resoluciones sobre inoculantes se encuentran disponibles en esta página web en el marco de la Ley de Transparencia del Estado. El convenio también se estableció que INEA realice la curaduría de la Colección Nacional de Cepas de Risobios perteneciente al Ministerio de Ganadería y suministre las cepas recomendadas oficialmente a las industrias fabricantes de inoculantes y a otras instituciones. Este acuerdo de trabajo entre ambas instituciones beneficia a la producción nacional porque se continúan asegurando estándares de alta calidad en los inoculantes que utilizan los productores agropecuarios así como por la posibilidad de generar nuevo conocimiento científico sobre microorganismos y procesos microbianos que mejoren la nutrición de cultivos y la sustentabilidad. El laboratorio instalado en INEA Las Brujas se plantea el cometido de transformarse en un centro de referencia nacional en investigación sobre microbiología de suelos desde la perspectiva agronómica contribuyendo con soluciones ambientalmente amigables a las demandas de tecnología surgidas de la agropecuaria nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!